Regresaremos. El movimiento regresa, conserva y consolida cada paso en el que confiamos. Lo hace porque lo hacen nuestros gestos, nuestra decisión que vuela, nuestra huida de la confusión, de la autoridad por reconocimiento, del poder por la responsabilidad, de los privilegios por el respeto. Y lo hacen porque no estamos solos y llevamos orquestas que lo festejan. No estamos solos y nos escuchan desde todo lugar. No estamos solos, contenemos multitudes. Lo que somos, lo somos gracias a la sociedad. ¡Gracias por ver el video!